Soy profesor Carlos Portales y mi OPR es Seminario de Recursos Humanos. El objetivo del curso es discutir cuál es el rol de la empresa en este nuevo contexto social, político y económico que enfrentamos en Chile y que seguiremos enfrentando, ver cuál es en particular el papel que tienen los liderazgos, las prácticas, las políticas de gestión de personas en ese nuevo rol que creo que debe tener la empresa. Los contenidos del curso tienen que ver con el rol de las prácticas de gestión de personas y algunas otras prácticas de gestión en la productividad de la empresa y también en el compromiso y en el bienestar de los trabajadores. Vamos a revisar un conjunto amplio de prácticas y vamos a ver cómo impactan los resultados económicos y los resultados humanos dentro de la empresa. Se requiere asistencia porque vamos a discutir casos y vamos a discutir lecturas y también se va a requerir ensayos, trabajos escritos, porque vamos a tener que revisar bastantes documentos y hacer ensayos y hacer un análisis crítico de esos documentos y de casos reales de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Creo que es muy importante participar en este curso porque la empresa es un actor fundamental en la nueva realidad que estamos enfrentando como país. Creo que desde esta facultad tenemos que decir cosas nuevas, tenemos que sacar profesionales distintos con un liderazgo que se haga cargo de las demandas sociales, de la necesidad de productividad y de tener un país que crezca y que también sea más equitativo y el curso creo que contribuye a eso.